Preguntas del referéndum parte 2. ¡Empecemos! ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional tanto en primera como en segunda instancia para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de acuerdo con el anexo 2? Ya, pero ¿y en español? Traducido al castellano, esto quiere decir que los procesos de primera y segunda instancia solo podrán ser atendidos por jueces especializados en materia constitucional. Para esos que les gusta meter acciones de protección a lo loco, aquí les va un detallito. Yo estoy de acuerdo con que deberían existir jueces especializados en todas las materias. Es una vergüenza plantear una acción de protección ante una jueza o juez de la niñez y que el tipo o tipa no sepa dónde está parado porque no entiende de derecho constitucional. ¿Y cuál es el pero? Pues que no hay plata o, como dice nuestro gobierno, estamos en crisis. No puedes cumplir con lo que ya tienes, que sí es insuficiente completamente. Te vas a inventar otra cosa de dónde vas a sacar la plata. Y me vienes así que vas a crear unidades especializadas. Una unidad especializada necesita un juez. Ese juez necesita un secretario. Ese secretario necesita un ayudante judicial. Ahí van tres. Todos esos jueces van a necesitar un cuerpo administrativo. Van a necesitar un sitio donde trabajar. Y todo eso es un gasto económico. Como ven, esta pregunta es buena para nuestro sistema judicial, pero requiere gastos adicionales. Ahora déjanos saber en los comentarios si estás de acuerdo. Y no te pierdas la tercera parte del análisis de las preguntas del referéndum.